¡Gracias! 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 Te quiero mucho, si quieres mucho, ¿qué voy a hacer? Para alcanzar tus amores, dime, ¿qué voy a hacer? Porque se encuentra la llave, clave en tu corazón Te quiero mucho, mi corazón vive por tu amor Te quiero mucho, si quieres mucho, ¿qué voy a hacer? Porque quiero mucho, mi corazón vive por tu amor